Bueno, damos comienzo al rezo de la coronilla, encomendando pues a todas las familias, encomendando y dejando todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, confiando en su Santísima Voluntad. Él nos responderá según como nuestro Señor decida, pero siempre confiando en su Santísima Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve, amén. Generalmente gracias y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Sobre en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 王 Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nadeció de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre interno, te ofrezco hoy el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, con propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la debilidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen, y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos, y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, a quien has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto como de manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito, el honor y la gloria para esta imagen. No deje de fluir de las almas de los hombres, que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh rey de misericordia, guía mi alma. María, madre de la misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos de los ángeles, rueguen por nosotros y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su amor, por su perseverancia, por su fidelidad a la oración. Bueno, pues nos vamos a preparar para irnos al Santísimo Rosario. Pero antes de eso también quiero dar la bienvenida a Lisette. Ella también nos está acompañando. Ella es esposa de un cuñado mío. Entonces ella también nos acompaña desde Cancún, igual que Alma González nos están acompañando desde Cancún. Entonces, pues, gracias por ese sí y bienvenidas a la familia y pues también a mi mamá y mi hermana Patty que nos acompañan desde Guanajuato. Entonces, bienvenidas a ustedes que gracias por ese sí y bienvenidas a la familia. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. La familia va creciendo, ¿verdad? Sí, qué bonito. Bueno, pues entonces nos preparamos para irnos al Santísimo Rosario. Pero antes de eso vamos a escuchar la reflexión de la Santísima Virgen María. Y pues ofrecerlo por cada uno de ustedes. La Santísima Virgen María siempre nos mantenga bajo ese cuidado, bajo ese abrigo y siempre nos lleve a nuestro Señor Jesucristo. Adelia, ¿estás lista? ¿O quién, perdón, va a hacer la reflexión? Sí, ¿ya? Sí, gracias. Reflexión, cruces. La mayoría de quienes fuimos creados en un hogar cristiano estamos familiarizados con la frase, coge tu cruz, aplica las cargas y responsabilidades. La frase está destinada a alentarnos en situaciones difíciles, así pues. Porque hay algunas personas que se encuentran mucho más fácil portar las cruces que otras. Quizás porque una cruz solo es una cruz si no quieres asumirla. Los maderos que hicieron la cruz de Jesús no eran más pesados que muchas de las vigas que habían transportado en el curso de su trabajo como carpintero. Su peso emocional era mucho mayor. Sin embargo, pues, iban a ser reemplazados en una crucifixión. Cuando María vio a Jesús llevando vigas en una construcción, seguramente no tuvo la misma reacción que cuando le vio portando una como parte de su cruz. No era la madre. Cruces diarias que cruces solo si las vemos como tales. Y nos valoró el conveniente de ser cítera. Escribió que ser sorda era más fácil para ella. Una vez que estamos dispuestos a abrazar nuestras cruces, tu peso es automáticamente aligerado. Somos capaces de portarlas con mucho mayor facilidad. Es solo cuando nos resistimos a asumirla cuando resulta demasiado aplastante para soportar. ¿A qué cruces me estoy resistiendo en mi vida? ¿Qué pienso que pasaría si fuera a aceptar esas cruces sin resistencia? Sé que tengo cruces que debo llevar y estoy dispuesto a asumirlas. Amén. Ave María Purísima del Refugio. Sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro... Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Señor, que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará a tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Os ofrezco mi vida, obras y trabajo en satisfacción de mis pecados. Y confío en tu bondad y misericordia infinita. Me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada sobre su amado, como columna de humo aromático, como aroma de incienso y mirra? Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, agarra tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros por las normas que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. El libro no se te va mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita eres entre todas las mujeres, y benito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita eres entre todas las mujeres, y benito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a mí Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a mí Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita eres entre todas las mujeres, y benito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita eres entre todas las mujeres, y benito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era, principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Y la vida y la muerte apáranos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdónanos los pecados, vívanos de feo del infierno. Llevas al cielo todas las almas, especialmente las manos quitadas de tu vida en misericordia. Amén. Salgado corazón de Jesús, en ti confío. Luce corazón a María, de la salvación de la humanidad. Glorioso San José, aumenta más. Segundo misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban los discípulos juntos en un lugar, y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les inspiraba. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Ser la salvación del alma. Glorioso San José. Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban los discípulos juntos en un lugar y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les inspiraba. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga la señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruedas, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia aquí, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruedas, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, en Páganos de la Señora. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Glorioso San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Amén. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada sobre su amado como columna de humo aromático, como aroma de incienso y mirra? Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona a nuestros padres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, oh Jesús mío, perdona a nuestros pecados. Dios mío, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Glorioso San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Quinto y último misterio glorioso, la coronación de María Santísima. En ese momento, se abrió el cielo, el santuario de Dios. Dentro del santuario, uno podía ver el arca de la alianza de Dios. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de San María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios de San María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas palabras, sabes marías y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Lléneles de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumines. Lléneles de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que la remedien. Lléneles de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrado de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la mancha del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida y donzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Criador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de Misericordia Ruega por nosotros Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta al cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces nuestras oraciones Que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que se nos dignos Alcanzarnos las divinas gracias Promesas en nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas De la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Por estos misterios santos De que hemos hecho Recuerdo Te pedimos Oh María de la fe santa El aumento La aceptación de la iglesia Del Papa El mejor acierto De la nación mexicana La unión y el feliz gobierno Que el no cristiano Reconozca a Dios Y que el que se haya alejado Reconozca su error Y que todos los pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Sean libres de cautiverio Goce puerto y navegante Y de salud los enfermos Que en el pulgatorio Logren las ánimas de frigerio Y que este santo ejercicio Tenga efecto tan completo En toda la cristianalidad Que alcancemos por su medio El ir y alabar a Dios En tu compañía en el cielo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un dios Se decreante Graciosa belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Hoy te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Caer en la tentación Ni de noche Ni de día Amén Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo Nunca nos dejes Y ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Haz que desde el cielo Nos bendiga el Padre La cruz De nuestros enemigos Libyanos Señor Dios Nuestro nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido A ti Bienaventurado San José Acudimos en nuestra Tribulación Y después de Inclorar el auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos También confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Estuvo unido Por el paterno amor Con que abrazaste San niño Jesús Humildemente Que suplicamos Que vuelvas benigno A los ojos A la herencia Que con tu sangre Que dio Jesucristo Y con el poder Y auxilio Socorro a nuestras necesidades Protégenos Oh prudentísimo Custodio de la Divina Familia La escogida descendencia De Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha De error Y de corrupción Asístenos Propicio desde el cielo Cortísimo Libertador nuestro Y en esta lucha Con el poder De las tinieblas Y como en otro tiempo Librate San niño Jesús De inminente peligro De la vida Así ahora Defiende A la Iglesia Santa De Dios De las asecanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protégenos Con perpetuo Patrocinio Para que ejemplo tuyo Y sostenido Por tu auxilio Podamos santamente Vivir Y piadosamente Morir Y alcanzar en el cielo La eterna bienaventuranza Amén San José Las gracias De la Iglesia Ruega Por nosotros Amén Muchas gracias A cada uno De ustedes Bueno Que tengan Un muy bonito domingo Y a prepararnos Lo que resta Del domingo A descansar Y prepararnos Para la semana Un abrazo Cuídense Pasen Muy buenas tardes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo